Hola soy Elce, te llamo para saber cómo estás. Qué bueno me alegro mucho, espero que te guste la nieve porque te quiero invitar a conocer mi castillo con mi hermana y Olaf espero que vengas para divertirnos todo el día. Dime cómo te llamas. Qué bonito nombre y cuántos años tienes. Muy bien, bueno espero verte pronto en mi castillo para poder jugar todo el día y divertirnos. Te mando un gran abrazo atuntamente tu amiga Elce, no olvides de darle like y suscribirte me ayudaría mucho, déjame en los comentarios que otro personaje quieres que te llame. Hasta luego. Te mando un gran abrazo atuntamente tu amiga Elce, no olvides de darle like y suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal.